Desayunos informales, 9 de la mañana, 46 minutos, y ya en el final vamos a hablarles de las criptomonedas en Uruguay y su desarrollo a futuro. Sí, porque Uruguay va a tener el primer cajero de criptomonedas, sea eso lo que quiera decir, que ahora vamos a tratar de averiguarlo, y estará ubicado en Punta del Este. Este cajero fue desarrollado por dos empresas nacionales, una que se llama Invierto, pero Invierto con B larga y Urubit, y se llamará UTM, para que nos explique de este mundo que, como decía Nico al comienzo del programa, desconocemos. Hemos invitado a Adolfo Varela, director y fundador justamente de Invierto, la empresa que va a instalar este cajero. Bienvenido. Muchas gracias, un buen día. Gracias por acompañarnos. Empecemos por el principio del principio. ¿Qué son las criptomonedas? Es algo que mucha gente todavía no sabe y a todos nos cuesta comprender. Bueno, a ver, desde hace unos cuantos años se empezó a manejar la posibilidad de que Internet, entre todos los protocolos que creaba, que era, por ejemplo, que nos permitía mandar mails, mandar audio, video, en tiempo real, más información, alguien dijo, en algún momento va a haber un protocolo que permita enviar dinero, enviar y recibir. Y un día, gracias a la tecnología de cifrado, se creó Bitcoin, y que fue el que revolucionó esta posibilidad que yo pueda tener información de un lado cifrada, se la envía otra persona y esa persona reciba, está chequeada por una cadena de bloques que comprueba que yo soy yo, que me pertenece a eso que estoy enviando y que nadie más puede interceder en el camino. Pero enviar dinero, todos enviamos en nuestras cuentas bancarias y pagamos cuentas y le mandamos dinero a un amigo, hacemos transferencias. Eso es una cosa, esto es otra. Bueno, esto, la intención fundamental al principio era, bueno, dejar de lado el sistema financiero como lo conocemos, dejar de lado la centralización de los bancos y que eso tenga un valor y se pueda comerciar. De hecho, el 22 de mayo se festeja el Bitcoin Pizza Day, que fue la primer compra de dos pizzas con 10.000 bitcoins en su momento. Dice, bueno, vale tantos bitcoins, te la doy. El tiempo y los usos fueron dándole un valor en dólares a esto y es donde termina siempre, bueno, si pasa raya, termina obteniendo un valor en dinero fideusuario, pero la tecnología nació con ese fin. Luego fueron desarrollándose otros tipos de tecnologías sobre cadenas de bloques que están permitiendo cada vez más implementaciones. Ahora dos pizzas valen mucho menos de 10.000 bitcoins, me imagino, ¿no? Y sí, esos 10.000 bitcoins valen 3.900 millones de dólares. Y que, para entender cómo va a funcionar esto en Punta del Este, ¿va a haber algún aviso de dónde se puede comprar lo que sea con criptomonedas, las tiendas, cómo va a funcionar? Básicamente, hoy lo que está pasando con las criptomonedas es que la gente está comprando, las adquiere persona a persona, las usa en juegos para comprar fan tokens de sus cuadros favoritos, para hacer operaciones tipo trading de compra y venta, pero cuando quiere pasarle dinero fiat o al revés, tiene que llegar a una interacción con otra persona, lo que se llama peer-to-peer. Entonces, ahí parten cuestiones de confianza, algunos han sido víctimas de estafas, ha pasado que los bancos le han hackeado las cuentas a varios bancos y compran con las cuentas hackeadas criptomonedas. Entonces, en el mundo, y ya hay 80 países que lo están aplicando, se armaron máquinas como estas, que es como la máquina para vender café. Entonces, uno va con el teléfono, le dice, quiero comprar dos monedas, nosotros en esos UTM vamos a utilizar dos monedas, que es Fair Token y Urubit, que son de desarrollo local también, y con eso van a poder interactuar con la máquina, ponen plata y se van con los tokens o al revés. Y eso después pueden o comprar en los comercios que la acepten, o de ahí pasarse a otras monedas, a Bitcoin, Ethereum, cualquiera de las otras, y eliminamos ese problema que hay hoy de problema personal, de intercambio entre las personas, y una de las cuestiones que los que somos medios cripto-evangelistas es aumentar la adopción de las criptomonedas. ¿Y cuál es el valor de cada Fair Token o Bitcoin que se está adquiriendo en ese cajero, en esa máquina? Bueno, los valores están cotizando todo el tiempo en función de cuanto más dinero ingrese, a él aumenta el valor, por ejemplo, Ferret ha tenido un aumento de más del 400% en estos días, y tiene una capitalización de mercado que supera el 1.300.000 dólares, y va creciendo a la medida que va aumentando la adopción, cuando más usuarios la utilizan. Porque hay algo que tenemos que tratar de entender. Todas las criptomonedas que son la punta del iceberg de todo el desarrollo tecnológico que hay atrás, que es blockchain, son como si fueran las rutas. Y en una ruta circula el camión que lleva ganado, el camión que lleva arena, el taxi, la otra empresa de transporte. Entonces, sobre esas tecnologías circula un montón de empresas. Pues esa es la otra pregunta, ¿por qué tiene valor esto? Sobre esas tecnologías hay distintos desarrollos y cada moneda tiene una base fundamental. Hay una explicación en un white paper o papel blanco, cuando se crea que dice, bueno, nosotros con esta moneda queremos lograr estas cosas. Y ese es el primer estudio que tiene que hacer una persona cuando tiene que pensar en una criptomoneda. Algunas, por ejemplo, cuando salió Ethereum, que es la número dos del mundo, logró los contratos inteligentes, que es la revolución que vamos a tener hoy con blockchain. Nosotros en cinco o seis años vamos a tener casi el 90% de las empresas del país utilizando esa tecnología en distintas cosas. Porque nos permite a nosotros hacer contratos inteligentes que permitan que yo te pueda hacer un papel a vos. Está grabado en la blockchain y eso es inmodificable. En registros médicos que ya pasa hoy en Uruguay. Y así un montón de cosas más. Los jugadores de fútbol con los tokens no fungibles, las imágenes audiovisuales que están sobre la cadena de bloques y que permite que la gente los compre, los coleccione, los intercambie. Y cada vez que está avanzando el tiempo y la adopción, va aumentando el uso. Y en un tiempo todos nosotros vamos a tener algo vinculado a blockchain. Ahora, para el usuario, ¿es bueno hacer acopio de esto ahora? O sea, ¿juntar y juntar bitcoins para que se sigan valorizando y después en un futuro te van a valer un montón de plata? La historia desde que nació esto indica que sí. Bitcoin ha tenido un rendimiento anual desde que nació del 230%. Hay gente que lo usa como medio de ahorro. Va contra la inflación. Por ejemplo, se imprime cada vez más dólares, pero Bitcoin va a tener 21 millones nada más. Y eso es lo que aumente el valor. Cada criptomoneda tiene su política económica propia. Cuando se define el contrato inteligente y eso hace que toda la gente sepa que no va a haber alguien que lo va a estar imprimiendo cada rato o que va a afectarle el precio. Ahora, hay un millón de temas que se abren, pero quizás dando algunos pasos atrás y perdón por la paciencia que te pedimos para explicar esto. Lo que hace, la primera criptomoneda fue Bitcoin. De alguna forma lo que hace es, bueno, aparte de los bancos centrales que imprimen sus dineros y tienen respaldado con oro, con dólares esa moneda, ahora aparece una primera criptomoneda que era Bitcoin, que en definitiva lo que juega ahí es la confianza, también como sucede con el dinero, pero además ahora empiezan a aparecer otras criptomonedas. ¿Cómo se interrelaciona el mundo con las distintas criptomonedas? Me pregunto, por ejemplo, con el tema de la inflación, porque está bien, Bitcoin hay una cantidad determinada, no se van a imprimir más o descargar más, pero van a minarse otro tipo de criptomonedas. ¿Cómo se intercambian y cómo juega la inflación ahí, por ejemplo? Bueno, justamente dentro de las criptomonedas cotizan entre ellas, hay intercambios centralizados y descentralizados. El centralizado es que es una empresa que uno tiene que ingresar ahí y hacer la operación, el descentralizado es que uno conecta su wallet que la tiene en el teléfono y opera, intercambia. Hay muchas monedas que tienen distintos respaldos, es verdad la confianza, como tuvo en su momento el dólar hasta el 50 el respaldo del oro, hasta que se rompió el patrón oro y fue en base a confianza de la Reserva Federal que dice impriman. Las criptomonedas tienen respaldo en dólares, hay algunas puntuales, una se llama Tether, que tiene toda su emisión respaldada en dólares en banco. Cada vez que una empresa le dice a Tether, te compro tantos Tether, te compro 10 Tether, le tengo que dar 10 dólares a Tether. Y Tether emite, entonces está respaldado en banco o con oro, ahora se está respaldando con litio, hoy se está tokenizando soja, entonces es criptomonedas respaldadas por soja, se está tokenizando carbono. Bueno, cualquier empresa que quiera tener bonos verdes para poder venderlos a empresas que contaminan, están los famosos bonos verdes, tiene que juntar una tonelada de carbón para vender un bono. Con la tokenización que le permite, es un número que tiene hasta 18 decimales, podemos capturar la huella de carbono que estamos generando nosotros cuando buscamos en el teléfono, cuando buscamos en la computadora, cuando manejamos, o los ómnibus eléctricos cuando están ahorrando contaminación. Entonces va a tener todo un respaldo de otras cosas y funciona obviamente la confianza y los usos empresariales que hay que tener que son muy grandes. Y acá en Uruguay ustedes ven que hay interés, o sea, en avanzar. Nosotros creemos que Uruguay tiene el potencial de que sea como lo que vivió, por ejemplo, Suiza, que estaba desactualizado en temas financieros hasta que regularon de forma positiva las criptomonedas. Volvemos a compararnos con Suiza entonces. Sí, claro. Como en los buenos viejos tiempos. Exactamente. Y que logró en poco tiempo tener más de 960 empresas vinculadas a blockchain, más de 270.000 millones de dólares de capitalización de mercado de esas empresas, 11 unicornios que salieron a bolsa. Y Uruguay que tiene estabilidad política, jurídica, en un continente que tiene muchos problemas de inflación, que los conocemos todos, puede ser la puerta de entrada para ser tipo un criptohub para América Latina que se desarrollen determinados tipos de negocios. Nosotros regulamos, de hecho, hoy Uruguay tiene muy buenas empresas operando en esto desde hace un buen tiempo. Hay exchanges internacionales instalados acá en Zona Franca. Tienen problemas porque no se pueden bancarizar porque todavía no hay regulación. Pero eso está dando trabajo y hay un volumen de negocio importante y hay un potencial grandísimo. Y la visión... No, no, iba a preguntar, y capaz es una pregunta que está mal, digamos, pero el costo energético y el costo ambiental de mantener esto, porque todo este respaldo del blockchain es en enormes servidores, digamos, o cadenas de servidores. Depende qué blockchain, por ejemplo, Bitcoin, que es la que consume más, que consume energía por su minado. Para empezar, es finito el minado, en el 2130 se va a dejar de minar porque se generó hasta el último Bitcoin. Desde el principio se utilizaba mucha minería que era generada la electricidad por contaminantes, hoy está en una inmensa mayoría por renovables. Uruguay, por ejemplo, tiene 100% de energía renovable, entonces tiene un potencial importante para minar, porque aparte se está apuntando a eso. Y si nosotros comparamos cuánto consume la minería del mundo hoy, que inclusive hay satélites minando, o sea, con energía solar, y lo comparamos con lo que consume capaz que alguna empresa o algún tipo de negocio distinto del mundo, es mínima. Muy bien. Nico, ¿querías hacer una pregunta más? Bueno, mínimamente, la visión ahora para ustedes acá en Uruguay es, se va a inaugurar este cajero en Punta del Este, a partir de ahí se va a poder canjear, digamos, las criptomonedas y convertirlas en dinero constante y sonante. ¿Qué otros pasos se van a estar dando? La intención nuestra es, primero, que, obviamente, ese paso, y seguir creciendo en Maldonado y el resto del país. La noticia generado que nos pidan de varios lugares, inclusive de algunos países, han venido a vernos, porque la diferencia que tiene con cualquier otro tipo de equipos de esto es que no lo importamos. Se hizo 100% en Uruguay desde el software hasta el gabinete, todo, y la producción va a ser 100% acá. Y aparte, la otra ventaja es que tiene dos criptomonedas que son uruguayas, que es Ferret y Urubit, entonces eso permite que la gente le preste otra atención y después irte a otro interés. Claro. Bueno, muy bien. Adolfo Varela, director de la empresa Invierto, muchas gracias por estar entrevistando. Gracias, Adolfo. Muy amable. Chau, chau. Bueno, llegamos al final, no nos queda tiempo para nada más en el programa de hoy. El lunes vamos a hacer un balance del año político.